¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Lindo programa! Hoy hemos partido hablando de algunas mujeres que han roto esquemas, que han roto estereotipos y que se han lanzado al mundo del modelaje. Porque todas las mujeres somos bonitas. ¡Qué más! ¡Qué lindo! Y además estuvo con nosotros un hombre que llena todos los espacios de colores y de vida. ¡Está con nosotros nuestro querido Fabio Reyes! ¡Bravo! Y también hicimos algo. ¡Dulce y muy rico, muy rico, muy rico! ¡Especial para la Pascua de Resurrección! ¿Con qué? Con la receta de Líder. Son unas galletitas, unas con forma de pollito, otras con forma de conejo, otras con forma de zanahoria, por la forma que usted quiera. Señor director, por favor ponga la receta en pantalla para saber cuáles son los ingredientes de esta receta de Líder Sabores de Pascua. Galletas de jengibre de 100 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar morena, 150 gramos de miel, 2 huevos y media cucharada de jengibre en polvo. Aparte, necesitamos media cucharada de cardamomo en polvo, media cucharada de canela en polvo, 600 gramos de harina en polvo y para el glacé, 2 claras de huevos, colorantes, confites y medio kilo de azúcar flor en polvo. ¿No es así? Así es, Álvaro Lois. ¡Qué gran preparación! ¡Qué bonito! Ahí está el alma de niño que tiene Álvaro Lois, aunque ustedes no lo crean. Y esta maravillosa preparación la hizo aquí en Sabores, el matinal alegre de... ¡Zona Latina!